En este encuentro se sumó el Grupo Político Más por México, quienes afirmaron que apoyarán en todo a la doctora Claudia Sheinbaum para que logre ser la coordinadora de los comités de defensa de la 4T en nuestro país. Muy contentos porque hoy recibimos a Alfonso Cuellar aquí en Ecatepec. Él es un gran líder nacional que está acompañando de brazo a brazo, mano a mano con Claudia a nivel nacional. Y pues obviamente nosotros hoy, además de que yo estoy muy contenta de mi cargo como la mujer de representar a Ecatepec, a la mujer en ese movimiento tan grande que es Claudia Sheinbaum, también estoy muy contenta porque representamos a nivel nacional más por México y aquí está un compañero de nosotros. Este grupo es creado por parte de la maestra Cecilia Loria. Estoy muy contenta de que ella lo encabece porque sabemos que hoy es tiempo de las mujeres con Cecilia Loria al frente de este proyecto social-político y además que sabemos que nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, va a llegar a posicionarnos y a ser nuestra representante ejecutiva a nivel nacional. Es un esfuerzo que ya tiene bastante tiempo de estar sumando a los trabajos de la Cuarta Transformación, encabezado por gente tan importante como no es nuestra amiga Ceci, también aparece Miguel Mercado y varias personas que no cabría... Me llevaría mucho tiempo mencionando a todas ellas. Hemos sido una agrupación política que va creciendo, que va cobrando fuerza a nivel nacional, ya tiene representación muy fuerte en el Estado de México y pues bueno, también con nuestro amigo y compañero Alfonso que nos ha dado mucho apoyo, nos ha impulsado, nos ha agregado a más personas para este trabajo colectivo que cada vez va cobrando más fuerza en el Estado de México. Creemos fielmente que los trabajos que estamos haciendo para contribuir al trabajo de Claudia Sheinbaum como la defensora de la transformación en la República, pues están avanzando de una manera correcta y pues es un espacio muy plural, incluyente y donde hay cabida para todos.